hola mis suscriptores en el video de hoy les voy a contar primero una historia de lo que me paso desde el lunes el lunes cuando me voy para el trabajo siento que el carro tiene como un fallito y el sábado vengo aquí a la casa después que salí del trabajo a las 12 y les digo a la mujer yuriza que vamos a comprar y algo a la ciudad para para la comida de la semana y no vamos por el camino para el carro como fallando y después de llegar a para acá en la entrada mi carro se apagó me desmonto de alguna cuanta cosita de carro prende y me voy rápido que está fallando y fallando llega a la casa y se apagó y ahora le muestro como lo arreglé lo que le hice para arreglarlo vamos ya primeramente lo que hice fue chequear los cables y ya denotiqué que no sirven y la bujía la bujía estaba media sucia y la estoy lavando con tigna ahí se ve el sucio que tiene no se puede apreciar en el vídeo ahí no pero yo estoy viendo que bota un sucio negro miren ahí hay una que es esa que tiene un punto más largo que sabe para cuando el cilindro está metiendo en el aceite se usan las otras son animales ahora vamos a otro día y vamos a caer el cable a llevármelo para comprar el otro los otros nuevos vamos nos demuestra para no equivocarnos y 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 3 kilómetros Ahora la táctica que vamos a usar es para que no nos equivoquemos Quitamos un cable y pongamos un cable Por ejemplo ahí ve, quité uno de los viejos y puse uno de los nuevos Así vamos a hacer esas metáticas para cada cable Para el que no sabe mucho de esto, lo haga así Para que le quede el vehículo bien sincronizado ¡Gracias! ¡Gracias! Miren ahí, ahí están los cables nuevos puertos Esos son los viejos Ya estaban al límite ya No vamos a... ¡Estoy bañando! A mis suscriptores les quería hablar de lo que es el soyteo Que tengo aquí en este canal Para cuando llegue a los mis suscriptores Cuando llegue a los mis suscriptores Estaré soyteando mil pesos A mis suscriptores no se sabe si Algo aumentaréHamidito más Depende como vaya uno generando efectivo en el abajo, pero si comenta allá abajo, te suscribe y comparte tu video mio en tus redes, estará participando, nos vemos en un próximo video.